bueno si voy a ver también lo dicho mientras mientras la gente va viniendo y mientras que si mientras que no de shark ha subido hace tres horas este pedazo de vídeo esto lo voy a poner normal de velocidad un vídeo corto velocidad normal lo que sí le voy a poner los subtítulos configuración de subtítulos traducir automáticamente español español vale lo voy a poner el principio son cinco minutos nada más bueno we got Mitch what year what's it looking like this is our last race bike and then we kind of made the graphics look like your 99 race bike so it kind of gives you the flair of 99 i like that 99 was good so the cylinder the b6 was the ticket i believe that years that is this the b6 cylinder that would be 99 you race with a b6 cylinder maybe like an 11.2 head you got your old power jet car is it is it jetted perfectly it's jetted perfect no no farts no burbles yeah not shooting ducks think that shorty silencer is a horse and a half it's always a horse and a half you make the call but we got on here today bud Ricky only the good shit for you that's all i brought today was a good shit i appreciate that you know i only like the good shit what spring we got on there we got four tubes in the front got a 46 titanium spring in the rear i like that tie for you hey lighter is better what sag we run in hundred we're gonna go 105 for you because i know you like the squat in the back just a little bit stay down i like it chopper down that's for sure sweet i did bring you some gear so we get it i brought your jersey you'll be pumped what do you think of that yeah i mean that's cool and all but dude i'm not wearing this i'm not wearing this for real yeah for real fox is paying i'm saying dude oh here we go again foxes is paying i'm saying dude oh here we go again same shirt jaja 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 kawasaki 125 2004 official cougat you know me and you to you 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 Música, eh Dos tiempos y ponés música Aplaudo Música, eh El angel en también que dejo que no vea Los pedazos de resta Música, eh 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 Ya lleva el escape azul El que tuvo retuvo El que tuvo retuvo All right, here we go Oh, yeah Here we go, boys Day is done That was fun Hell yeah, it was Thank you very much May I sing? It's crazy I felt like this thing Was a rocket In 99 I rode a 450 for a while And it's not really It's a rocket, right? Hey, at the end of the day When you were doing laps It sounded awesome Dude, even when I was riding it And I had it like right In the perfect power It just sounded so crisp That's what I told him If you get that sound It's going to be awesome Because it sounds really good You look a little thirsty Everything else? Good Thank you Básicamente han dicho Que han rodado casi todo el día Ha dicho ya al final Cuando lo llevaba Donde lo tenía que llevar Suenaba muy bien Muy nítido Y es lo que está diciendo el Paito Dice cuando Cuando lo llevas Donde hay que llevarlo Suena muy bien What a way to end the day Good job, bud That was fun Oh, did I do good? You were really good I would hire you again De locos, tío De locos De locos De locos Bueno Después de ver este vídeo De Carmichael Voy a empezar yo Con el tema de Como estáis viendo En el título Del streaming Es El título tal cual Analizando el motocross De las naciones ¿Vale? Ayer lo estuvimos viendo En directo Que por cierto Fue hasta el momento El mejor streaming Que hemos tenido Desde que empezamos De streaming Hace dos años ¿No? Porque creo que empezamos Después del confinamiento Más o menos Ayer nos marcamos Un streaming De las naciones Con gente Que los tengo que apuntar De Polonia De Tijuana De México Chile Argentina Bolivia Perú República Dominicana De Estados Unidos De Chicago Allington Orlando Virginia New Jersey Francia Italia España Costa Rica Uruguay Ecuador Y Murcia También Y Murcia Es un montonazo Ayer fue Increíble Brutal Brutal ¿Vale? Y aparte que echamos Un día O sea Casi un día Cuatro horas y media Echamos cuatro horas y media Espectacular Gabi Prodúcer ¿Qué? 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 ¡Gracias!